Ase, mafero fumo shun. Oshun ye ye, mioga ni bobo ibu. Laje ni bobo bo, o mori shalom we. Ni todi ba ma abokon, ni humiutidon ni todi. O ni alafia, a ti a yo, ombirin, kue lere a shou iwo, a ti re maru wa shogelen ni tosi. Yo a yaba, e guako elare rey. A ti a yo, subon, betoni so ni tosi. Como ni bate, guay binu ombirin, iku iku olofin, odukwe. Madre mía, dueña de todos los ríos del mundo, donde todos los hijos del santo van a veces para recibir la bendición del agua dulce, para tener felicidad y alegría. Mujer, con su saia, con sus cinco pañuelos, para bailar, regla linda con su risa y alegría. Pero hay que tener cuidado porque no conocemos cuando está brava. Mujer montera, mensajera de olofin, gracias. Mother, honor of all the rivers of the world, or her children, come to you to receive your blessing. Your sweet waters that have happiness and joy. Woman with a dress that has five different layers, who sings, who dances as a queen, with a beautiful smile and joy. For we must be very cautious, because we do not know when you're angry. Woman who is in tune with the spirit realm, messenger of the divine source. We give thanks. Maseh. 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 Maseh.